Hey que onda onda, como están? Espero que estén muy bien, yo soy Gizmo y bueno pues bienvenidos de nuevo al canal Hace rato que ya no subía video, por lo menos a Youtube Y bueno, vamos a empezar una nueva serie que es Pokémon Duel Que la verdad está super guapo el juego, a mi me gustó por lo menos mucho Y vamos a pasarnos la supuesta campaña que hicieron estos desarrolladores Son unos hoteles, como pueden ver este es mi equipo Tengo a Reiniclus, básicamente porque confunde y llega a pegar fuerte Tengo a Audino que lo que hace es subir 30 de ataque a los Pokémon que tenga cerca O junto a él, tenemos a Ibel Tal porque pega fuerte, básicamente por eso A Raicuaza que se mueve poco, se mueve nada más en un espacio Pero pega también fuerte, tiene ataque amarillo Es bestiasco Machan porque cuando tiene un estado, un problema de estado Ya sea parálisis, en movimiento o así Le sube el ataque entonces Está bastante bien Tiene Flygon pues porque Pues ¿Por qué sí? Nada más A ver Para la campaña Nos vamos aquí Nos vamos a Quest Y bueno vamos a hacer Yo aquí ya voy en este Pero Vamos a hacer desde el primero ¿Por qué? Porque sí Para que vean como Bueno el Trainer Center no importa Vamos a primero A ULETS Bueno vamos a jugar ¿Qué coño? Yo creo que Ya saben de qué va el juego Entonces Bueno Espero que la entiendan Y si no pues ya haré un video explicando de No sé Como Como se juega Gaitan Primer combat de Vidoo Y Tirado Grit Pueden llegar a ser un problema Sí Pero no No mucho No mucho la verdad Vamos allá Concert Arranca él Yo creo Sinceramente Yo creo De mi punto De vista Personal Creo que Cuando inicia El oponente Es No Para nosotros No sabemos Cuál fue su primer movimiento Entonces Podemos saber más o menos Por dónde pegar Lo chiste básicamente es aquí Llegar al punto Taranca Lo que se ve aquí arriba Y defender el punto azul Que es nuestro Punto Básicamente Lo que vamos a sacar más o menos Por aquí Creo que Y Nosotras Sacamos A Ah, esta puede ser un problema eh. Bueno, la cometera lo que hace es, no se encerrarla. Y ya dejé. Eh, vamos a impedir que se mueva por acá. Vamos a matar con todo, sigo matando con todo. Slaya wey. Oh, bueno. Que bueno. Bueno, todo bien pero bueno. Vamos a agarrar un segundo, nos matamos un poco. Eh, Slaya wey, muy bien. Bueno, vamos por acá y ganamos. Vale. Sencillo, sencillo. 17 turnos. Vamos al segundo combate. Entre comienzos todo sencillo este primero. Porque no tuvimos que sacar. Eh, me agarrar cosas. Y ya. Más gente. Y bueno. Cada vez que acabamos un, un nivel de, de quest. Eh, nos da premios. Ya sea un Pokémon, un oro. Y, y bueno. Luego empieza a dar, eh, otras cositas. Entonces. Vamos al segundo combate. Dos Racki Kale. Dos Fleching. Y dos Bidou. Ok. Eh. Racki Kale. Puede ser un problema. Porque tiene. Eh. Eh. Super Colmillo. Y creo que tiene 70 de. De potencia. Ah, si. Tiene 70 de potencia. Entonces. Si no se sabe manejar. Puede ser un problema. Me va a pasar a marchar por aquí. Ok. Eh. Me va a pasar con Taigo. Ok. Me va a pasar con Taigo. Ok. Yo no le fui. Acá. Un Tretching. Tretching que tiene. Eh. Tiene un. Ok. Lo derrotamos. Si sale. Un final de 50. le derrotamos le derrotamos un espacio nos vamos a sacar a libertad por aquí nos vamos a marchar por aquí nos vamos a play uno a marchar desde aquí encerramos una salida nos vamos a libertad aquí y ya estamos cerrando solo vale oh jeje es muy bueno no puedes decir vale vamos a jugar aquí a flygon vale fly away y ya ganamos y básicamente por eso traigo a flygon tiene mucho fly away y y si nos ataca pues puede ser bueno no me sacaba ni a audino ni a raymi plus ni a ray cual si ya no tomen en cuenta eso voy a tratar de subir un capitulo cada día de pokemon duel para que pues básicamente nos pasamos todo rápido así que vamos al tercer combate que es contra unos mary mary joder tiene rollo ya no me acordaba contra tirogue y contra ratti vale no 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 ok 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 vale creo que ya se como hacerle saca a mary el ah no claro pasamos nosotros ese es un problema porque todos los pokés excepto rayquaza se mueven en un lugar y 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